hola amigos muchas personas juegan con el zombie roba kill y les enseñare como tener lo que es dinero infinito y bueno los autos bueno comencemos bueno ante todo necesitan ser super usuarios rubios si no saben como ser super usuarios les dejare un video donde les enseñare a como ser un video donde lo direccionara a como ustedes puedan ser super usuarios bueno una vez que hayan sido super usuarios o sean necesitaran esta aplicacion que se la des que bueno que se llama game hacker bueno primero entran en la aplicacion le va a caer un permiso de super usuario y le dan que si bueno entran en el juego bueno una vez dentro del juego ustedes lo que saben es dar un stop mode y tendran que poner la cifra del juego que en este caso pues esta que esta aqui a ver que es esta que es esta que es esa de ahi que es esa de ahi como es grande ya y bueno se lo tengo que dar aqui os lo tengo que dar aqui les de ahi el confuera donde él le dan esta en 950 y retocambiando pero como podran ver amigos la cifra ha cambiado automaticamente y bueno y si ustedes le dan y comenten y suscribanse y denle un me gusta y bueno espero que lo escriban bueno amigos porque cuando yo subo video tutoriales hay personas que comentan cosas que no tienen que comentar y bueno espero que ustedes no comenten grosería ni nada porque yo me esfuerzo en buscar videos para ustedes y traerlos para todos bueno amigos eso seria todo, se la próxima chao